No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú te amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres Y yo te amo por lo que eres Tú te amas por lo que eres Tú te amo por lo que eres ¡Gracias! Hoy vienes sobre mí Los ríos de tu amor Los ríos de tu amor Hoy vienes sobre mí Si estoy delante de ti No sabría qué decir Solo te puedo adorar Si estoy delante de ti No sabría qué decir Solo te puedo adorar Si estoy delante de ti No sabría qué decir Solo te puedo adorar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te Dios, diadón, 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 di Yo te amo, yo te amo 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Nuestro nombre es Santo, Santo Señor, nuestro nombre es Santo, Santo Señor, nuestro nombre es Santo. Nuestro nombre es Santo, Santo Señor, nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo. Nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo. Nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo, nuestro nombre es Santo. Nuestro nombre es Santo, 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 nuestro ¡Gracias por ver! 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 a veces teniendo toda la razón toda por no tener paciencia y no hablar a tiempo hemos perdido todo pero el Espíritu Santo te viene hablando hoy directamente al corazón ten paciencia paciencia hay un hombre llamado Samuel se encuentra con el rey Saúl y le dice mira y de aquí unos días vas a ir al ejército de los filisteos te van a sitiar pero no tengas miedo tranquilo solamente tienes que esperar siete días cuando llegue el séptimo día yo sacrifico y tú tienes victoria hermanos tal y como dice el profeta del Señor porque lo que Dios dice se cumple lo repito lo que Dios dice se cumple le dice que se va a encontrar con un ejército no se pasan muchos días dice la palabra de Dios treinta mil carros cerrados seis mil hombres de a caballo y gente sin número los rodean pero Saúl y al campamento están tranquilos porque han recibido una voz de Dios y les ha dicho tener paciencia esperen el primer día y nada ocurre al segundo día el tercer día ya se empiezan a poner nerviosos cuarto día rodeados miraban por donde miraban solamente veían enemigos solamente se veían carros solamente se veían enemigos rodeando cuando llega el día sexto ya ven el pueblo en el campamento nervioso y Saúl pregunta a los hombres que es lo que pasa y dice que esa puerta no viene han dicho que iba a venir y dicen si pero tranquilos que va a venir dice la palabra de Dios que al séptimo día cuando se levanta Saúl pregunta a sus generales y les dice que pasa aquí tanto el moro con el pueblo y empieza a sus generales a decirle Saúl mira los hombres se han puesto nerviosos hay hombres que han desertado unos se han metido en cuevas y en tabernas otros se han ido y se han escondido en el baraje se han ido al bosque Saúl ya también se pone nervioso porque ve a la gente que se le va que se le escapa de las manos y dice tranquilo que yo mismo hago sacrificio traer y dice la palabra de Dios que sacrifica y cuando está terminando de sacrificar se queda mirando por la vieja loma y ahí está subiendo el profeta Samuel como le había dicho cuando se presenta a los hombres le dice que has hecho loco locamente has actuado si habías esperado lo que yo te he dicho por parte de Dios tu reino había sido confirmado pero por cuanto lo has tenido paciencia tu reino será trasladado a otro rey que has operado un adero vengo a decirte de parte de Dios lo que el Señor parió en mi corazón hay un bendito Samuel que se ha ido de esta tierra pero he dicho tranquilos que voy a volver y si es verdad que nos encontramos rodeados de enemigos rodeados de demonios rodeados de problemas que quieren a dañar nuestras vidas dañar nuestras familias dañar nuestros hogares pero yo tengo una palabra de Dios en esta tarde para ti que me odies Valencia aguanta no te muevas de tu lugar caiga quien caiga se mueva quien se mueva tú resistes aguanta en el nombre de Jehová no te muevas de tu lugar tu maldete pero si estoy pasando mucho ya lo sé la vida es así y que amemos aguanta que las aficiones del tiempo presenten son comparables con la gloria que en nosotros sabe manifestarse todo el dolor que estamos pasando todas las tribulaciones que estamos pasando todas las encompresiones que estamos pasando son como una nota comparado al océano de gloria que nos espera quiero decirte algo si algo merece la vida en la pena es que el paciente tiene que aguantar aquí en la tierra lo que sea lo que haga para entrar al reino de los cielos no te apobes no te des tormentido sigue mirando más que nunca arregla con potencia porque la iglesia te necesita mira tener paciencia hay una historia real que cuando yo la leí me hizo tantoria miren miren había una mujer china cristiana cuenta esta historia que todos los días a las 5 de la mañana abría la iglesia se ponía de rodillas y empezaba a pedir señor dame el niño un día los días un mes un año todos los días a las 5 de la mañana abría la puerta de la iglesia se metía y pedía en un culto de gloria el pastor está predicando y le anda una palabra de fe esta mujer la coge la garra y como el señor le había dicho al año siguiente tiene una criatura cuente esa historia y es real que cuando el niño tenía unos 5 años empieza un hermano y se lo lleva en serio la gente que la conocía la iglesia decía esta hermana ya no va a seguir viniendo a la iglesia no va a tener seguido no va a tener seguido teniendo esa desapaciencia no va a poder pero cuenta esta historia que al segundo día se levantó y a las 5 de la mañana ya estaba en la iglesia de rodillas pidiendo y adorando a Dios un día y otro día la gente se asustaba decía pero como puede ser con lo que ha pasado y sigue viniendo en un culto de gloria dice el pastor voy a hacer un culto libre porque lo siento por favor hermana quiere subir aquí arriba y contarnos esta hermana se subió y quebrantada en el corazón es mejor a nadie de ti y a ser hermanos que algunos de ti lo he escuchado que como tengo paciencia para venirte a adorar que como tengo paciencia para venir a la iglesia y ponerme de rodillas dice Dios voy a dar tres motivos principales el primer motivo es este yo vengo y me pongo de rodillas y tengo paciencia y adoro a Dios por el privilegio que Dios me dio de ser madre porque yo médicamente era imposible pero Dios inculminando en mi vida y tuve ese gran privilegio de poder ser madre por eso le doy gracias a Dios la gente se quedó pasmada y si el segundo motivo se lo voy a declarar el segundo motivo por los cuales vengo y sigo adorando a Dios es esto que Dios me dio el privilegio de tener un niño hermoso en mis brazos y pude disfrutar de él pude disfrutar de sus sonrisas y el Señor me lo regaló un tiempo por eso yo también quiero adorarle y quiero darle gracias a Dios y el tercer motivo ya es el pago fuerte y esa congenio que tenía dice que el tercer motivo es porque mi hijo está en el reino de los cielos y por eso tengo paciencia para venir y adorar que no te desanime nadie que no te desanime el pecado que no te desanime de la carne hay un cielo que no te espera que era con muerta paciencia 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 ser paciencia en el nombre de Jehová paciencia que merece la pena a ellos que si merece la pena en una virgen cerrarreones encontrarnos con nuestro salvador caracal como será la mirada de ella poder poder abrazar el salvador de tu alma poder estar con tus seres queridos porque el cielo es real parece que pasa el tiempo y como que nos habituamos al culto a la presencia el cielo es real el evangelio es real dice Pablo si no creemos en esto comamos y me vamos que mañana moriremos pero quien cree la verdad tiene esa esperanza y así mismo se purifica no necesita nadie que no anime no necesita nadie que la viga tira el mismo como se crea el cielo tiene muertas para caminar en el nombre de Jehová paciencia que esto se acaba rápido que empieza una vida que se merece la pena hasta aquello que tenía en el cielo Dios bendiga mucho 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 ese aplauso para Dios y adelante en el nombre de los seres